Música Ah, pétra amore, na mi raizzi Ah, pétra amore, na mi raizzi Música E John Nicotini's more, ai de tu spi Ah, pétra amore, na mi raizzi Ah, pétra amore, na mi raizzi Música Música E John Nicotini's more, a pétra amore Ah, pétra amore, na mi raizzi Ah, pétra amore, na mi raizzi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!